La trampa de algún desaprensivo que viene en Semana Santa y una semana después sigue colocada y encima lleva un sirvo enganchado. Lleva la boca, destrozadica la lleva, ¿eh? Pues llegará ahí, sabe Dios. Cuídate. La lleva hecha a pollo, ¿no, la boca? ¿Ahora es la boca? No se queda ahí. No se queda ahí. Ahí, ahí. Vale, vale, soltame. Ahí, ahí. Vale, vale, soltame. Uff.